Aquí hay otro, y también es en Naucalpan, y también se llama Carlos. Hasta ahí quedan las coincidencias. Carlos también, de Naucalpan, está detenido, ya este sujeto. Policías locales estaban realizando un recorrido de vigilancia. Fueron requeridos por una mujer que le señaló a un sujeto y dijo, deténganlo. ¿Por qué? Porque es un acosador sexual. Carlos, también de Naucalpan, fue detenido. No sólo salió esta mujer que lo acusaba, sino se unieron más a la acusación. Este robaba la ropa interior de los tendederos de sus vecinas. Y el tarado les dejaba su número telefónico. No, estúpido. ¿Quién sabe? Yo pensé que era fetichista, pero no, era tonto. Tengo una idea para obtener chicas. Igual era chicle y pega. Es como aquel que iba de casa en casa pidiendo relaciones con las mujeres que salían. Y le preguntaba, oye, ¿y no te han roto el hocico? Sí, varias veces. Pero a veces se me hace. ¡Falsa! ¿Aquí hay una mujer falsa y criminal? Una mujer acompañada de otra fémina posigual, de locuaz, se pusieron de acuerdo. Viven en Zacatecas. Hoy, pues los de Zacatecas son los que son violentos. Entonces, decidieron arrojar gasolina al interior de una vivienda muy cerca de las instalaciones de la Feria de Zacatecas. Y luego le prendieron fuego a la casa. La razón para cargar bidones de gasolina y llevarse a su amiga es que se habían sentido ofendidas porque la dueña de la vivienda les dijo que no se estacionaran frente a su cochera, ya que cuidaba de su madre de edad avanzada y podría necesitar salir de emergencia. Las mujeres tomaron esta petición como una ofensa y luego de divertirse en la feria decidieron ir a comprar un bidón de gasolina, lo rociaron sobre la cochera, le prendieron fuego y se echaron a correr. ¿Ves cómo la ira ya cunde en la sociedad por cualquier circunstancia y la intolerancia? Esto no lo veíamos antes de la pandemia. Con esa frecuencia, claro que había violencia y claro que había asesinatos y de pronto algunos desencuentros entre vecinos, pero esto es cada vez más frecuente. Es un acto de barbarie ya y en Zacatecas con mucha frecuencia se están repitiendo esos actos, pero ahora es así como algo sorprendente que las mujeres van tomando mal y quieren demostrar que pueden ser aún más violentas, más perversas pirómanas de Zacatecas. Una joyería, una zapatería y un local de ropa fueron saqueados durante la madrugada del martes en una plaza en el centro de Cuernavaca. Al menos tres sujetos se introdujeron a este lugar conocido como Las Plazas, que es una zona de locales comerciales en el Zócalo de la ciudad y bueno, forzaron las cerraduras de una joyería. También hay otros negocios, pero zapatería, joyería y ropa fue lo que se llevaron. Iban a una fiesta los ladrones. Los ladrones son los guardias de seguridad según se está descubriendo que cuidaban el lugar y ya sabían lo que había. No se van a acordar si les digo Dorothy Hofner, porque está difícil recordar el nombre. Dorothy Hofner. No, ¿verdad? La mujer que se aventó en paracaídas, intentando ser la más longeva a los 104 años. Buscaba ese récord, Guinness. ¿Ya se lo rompieron? Ya no cobró el premio. ¿Se murió? Se acaba de morir. Fue encontrada sin vida. Por personal de la comunidad de ancianos donde vivía. Y se cree que se acostó a dormir y ya no despertó. Acababa de brincar apenas. Un riesgo de ese grupo de edad, ese sector de edad. ¿Pero tendría algo que ver la aventura que vivió y la emoción de los últimos días? Más de 100 años, señor. Con una persona muy cercana que falleció hace unos cuantos meses a más de 100 años de edad. El mismo doctor le decía a sus familiares, un día el corazón va a decir, hasta aquí. Porque este señor estaba sano, no tenía ningún padecimiento, salvo la edad. No tenía ningún padecimiento que le estuviera dañando. Pero lo único que se le veía era como cansado. Se cansaba ya. Dice el doctor, pero no está enfermo. Su corazón está ya dando lo último. Pero nada más cansancio, fíjate. Y hay un blues de B.B. King que se llama El entusiasmo se ha ido. Y yo creo que esta mujer, después de haber cumplido su sueño de saltar y lograr esa meta, como que el entusiasmo ya, ya para qué, ¿no? Y ya había logrado, cumplió algo que muchos de nosotros, aunque soñamos, no cumplimos. Y ella, al haber logrado eso, dijo, ya, se acabó. Ni un instante más. Como el poeta Pavese, se acabó. Ni una línea más. Se acabó. Y ya. Por cierto que la comunidad judía de Michoacán, ahorita que estabas diciendo, Adela, exige una disculpa pública al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya por burlarse de la violencia que ha dejado la guerra en Israel. Y es que ya ven que le preguntaron que si estaba listo el Estado para recibir al turismo ahora en la celebración de Día de Muertos. Y dijo, sí, 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 ya estamos listos. Aquí es más seguro que Israel. Uy, bueno. Eso habría que discutirlo en la asamblea. La larga discusión, Mario. Pues se enojaron mucho y le reclamaron por la falta de sensibilidad, sobre todo, que tuvo ante esa declaración. Y tienen razón, ¿no? No puedes comparar un suceso mundial como el que está ocurriendo allá en la Franca del Gaza, en Israel y toda esa zona. Pero lo triste y lamentable es que en Michoacán tal vez haya en números más bajas en este tiempo que lo que está ocurriendo allá. Van dos, tres mil muertos tal vez en la Franca del Gaza, en Israel y toda esa zona. Pero si hacemos la contabilidad de los muertos que hay en Michoacán, no son equivalentes, pero es insensibilidad de este gobernador salir con una chistosada en un momento de crisis mundial y en un acto que nos compete a todos y que nos afecta a todos. Los chistoretes son para la cantina, no para el servicio público y menos para una declaración formal frente a los ciudadanos de ese espacio que sufren por todas partes, los limoneros, los aguacateros y todo lo demás.